Konichiwa, Wadachi Monokusu, Wariwariwa, Konchidu ¿No tenemos nada con la que podamos cargarnos a esa cosa? Lo primero es lo primero, ¡A cubierto! ¡HOLLY SHIT! ¡La cadera! ¿Cómo sube la cadera? ¡Sube, sube, sube, sube! Bien, úsalo para golpear con un contenedor a esa cosa ¡Oh! ¡Genial! ¡Aquí, mamorazo! ¡Estaba buscando! ¡Aquí está, mamorazo! ¡Ven a por mí! ¡WTF! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pasa por esa puerta! ¡Rápido! ¡Tenemos que abrir esta puerta! ¡Ayúdame! ¡Por aquí! ¡Deprisa! ¡Oh! ¡Shit! 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 ¡Corre! ¡Corred! ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Ah! ¡Vamos, tío! ¡No hay salida! ¡No puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Justo lo que necesitamos! ¡Ah! ¡Otra rúa! ¡Vamos! ¡Tú ocúpate del panel de control! ¡Vamos! ¡Lo tengo! ¡En cualquier momento! ¿Eh? ¿No? ¿Qué quieres? ¡Ya viene! ¡A por él! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es automático! ¡Genial! ¡Oh! ¡Mi control vibra! ¡Sientan el impacto! ¡Oh! ¡Hace diez días! ¡Oh, no! ¡Sangre en el piso! ¡Ah! ¡Qué demonios habéis hecho conmigo! ¡Actuación! Este, este, este suena... ¡Señor! ¡No conozco a ese hombre! ¡Suelta el arma! ¡Es el primer aviso! Todos estos años... ¡Todos fueron mentiras! ¡Eeey! 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 ¡Es el segundo y último aviso! ¡NO! Mazaka! ¡Omae! ¡Oriwa! ¡Oriwa! ¡Uwadashvav! ¡Eregro, loco! ¡Eità loco! Increíble, su aspecto externo es idéntico al de los humanos Dios santo, ¿cómo ha conseguido esto la robótica? La tecnología necesaria para envolver a un robot en una capa celular existe desde hace tiempo, solo que era ilegal No es solo eso caballeros, su inteligencia artificial es lo más fascinante Aquí en Bergen no tenemos nada que se le parezca, nos está costando Dios y ayuda a analizar su estructura neurológica No me hagas reír, señor Perkin, se supone que son el referente mundial en investigación y desarrollo Bueno, como se da cuenta la traducción en español es como lo yo ¿Que hay alguien en este mundo mejor que ustedes? Solo porque no se nos está permitido explorar ese lucrativo campo general Si este gobierno no se hubiera bajado los pantalones y se hubiese negado a firmar la nueva convención de Ginebra En los Estados Unidos ya estaríamos produciendo este tipo de robots Somos un país temeroso de Dios, señor Bergen Y seguimos pensando que solo él puede crear vida Señor presidente, a esto no se le puede considerar vida Por muy real que parezca, no deja de ser un robot Los llamamos hijos del éter Si no se les diferencia de los humanos, ¿dónde acaba la máquina y empieza la vida? Todo eso son tonterías filosóficas Aquí tenemos que preocuparnos de dos cosas La primera, si no lo hicisteis vosotros, ¿quién lo hizo? Y la segunda, ¿por qué iba por vosotros? ¿Qué sabemos de este hijo del éter? Se le concedió la tarjeta de residencia hace 30 años a nombre de Dominic Berry ¿30 años? ¡Santo Dios! De no ser por los eventos de ayer no nos hubiéramos enterado de su existencia Ahora sabemos que hay más entre nosotros aquí en América Esto es de locos Yo no diría tanto, general ¿Qué diablos creéis que estáis haciendo? ¿Sabe? Al parecer los hijos del éter creen que de verdad son humanos No me toquéis los cojones ¿Yo no soy un maldito? ¡Clásico! Señor presidente Solo se me ocurre una persona con el suficiente conocimiento y recursos como para construir este robot ¡Oh, un japonés! ¡Qué casualidad! Un genio de inteligencia artificial y fundador de Amada La empresa de robótica más poderosa de todo Japón No pareces estar muy seguro Esta fotografía es de hace 40 años Amada no ha sido visto en público desde entonces Esto es una locura Tendría ahora 80 años Se relaciona a Amada con el nuevo orden japonés ¡Qué inteligente, presidente! Aislacionistas, locos que creen que no dependen de nadie, ¿no? Así es, señor Ejercen una influencia considerable sobre el Ministerio del Interior ¿Y tú crees que podrían estar detrás de esta infiltración? Aparte de mí Amada es el único hombre que conozco capaz de algo semejante ¡Muy bien! ¡Madre de nosotros! ¡Zapade! ¡Zapiade! Ponme en contacto con la IRTA de Ginebra ¡Es ahí donde entramos nosotros! ¡Eh, América! ¡Ya sabemos cómo salir! ¡Vaya plan, eh! ¡Venga! ¡Holy shit! ¿Esto también forma parte del plan? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué cojones es eso? Base a escarabajo 2 Hemos restablecido la comunicación ¿Nos recibís? ¡Oh, no! ¡Alto y claro, comandante! ¡Será mejor que hable rápido! ¡Hemos detectado múltiples señales de calor rápidas y intensas cerca del dique! ¡Esto ya lo sé! ¡Vamos a la batalla a gran escala! ¿Y? Las comunicaciones radiofónicas indican que el ministerio intenta acabar con la resistencia Todo eso está muy bien, comandante, pero ahora mismo tenemos otros problemas ¡Vamos! ¡Oh, polisía! ¡Esto ya lo he dejado! ¡Vamos! ¡Oh, polisía! ¡Hasta lavolley! ¡Hasta laetuviación! ¡Hasta la virtualidad! ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Hasta la virtualidad! ¡Vamos! ¡Hasta la virtualidad! ¡Hasta la virtualidad! Ahora con paz, no ¿A dónde nos lleva esto? ¿Te he dicho ya que odio a los toboganes? ¡Sí! ¡Ya! ¿Es que no acaba nunca? No vuelvo a hacerle caso al alto mando ¿Cuándo se acaba esto? ¡Vaya mierda de día! ¡Oh, shit! ¡Ahora no puedo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Vamos demasiado rápido! ¡Aaah! ¡No! ¡Me lo he echado! ¡Holy shit! ¡Esto no me gusta nada! ¡Salta! ¿Cómo salta ahí? ¿Cómo sobreviví eso? ¡Ah, debe ser el nano super traje tecnológico! ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás herido? Con luces Súper... Solo mi orgullo De... Súper... De pie ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, joder! ¡No hagas ruido, Jaren! ¡Eh! ¡Ah! ¡Escóndete! Esta es la resistencia a la que se refería el alto mando ¿Hombre, personas? Como si no tuviéramos ya suficientes problemas ¿Pues que esta disparando? Vale, wey ¿Te hablas a mi? ¿Qué? ¡Fuego! Escucho voces japonesas ¿Qué dicen vos? ¡Fuego! 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 ¿Te has llamado? ¡Fuego! ¿Qué dices? ¡Fuego! 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 Me falta una sniper ¡Cubríos! ¡Cúbrete! ¡Cubríos! 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 ¡Madre mía! ¡Esto es un no parar! ¡Por lo menos podría traer cerveza a los gilipollas! ¡Oh! ¡Dime cuores chistes! ¿Te has llamado? ¡Vamos! ¡Que dices! ¡Que vamos! ¡Recibido! ¡Que dices! ¡Vamos! ¡Que lo estoy haciendo! ¡Lo que coño dices! ¡Fuego me lo dices! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No te entiendo! ¡Fuego me lo dices! ¡Eh, Dan! ¡Yo me encargo! ¡Distraeré al enemigo con un señuelo mientras te disparas! ¿Entendido? ¡Ya me lo cheché! ¡Boom! ¡Headshot! ¡Fuego! ¡Recargando! ¡No importa! ¡Ya da igual! ¿Quieres algo? ¿De qué se trata? ¡Buah! ¡Joder! ¡Me has dejado de piedra! ¡No hay quien pueda contigo! ¡Gracias, tío! ¡Joder! ¡No vayas de modesto! ¡Ah! ¡En serio, dale! ¡Has salido! ¡Vamos, tío! ¡Sigamos! ¡Bueno! ¿Qué? ¡Afirmativo! ¡Se te está yendo la olla! ¡Positivo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pedal antibalas! ¡No me he enterado de nada! Por lo que me parece, creo que después... ¡No te he entendido! ¡Bajo! ¡Se te está yendo la olla! ¡Ah! Creo que después puedo... ¿De qué estás hablando? ¡Ah! ¡Es con B! ¡No es con A! ¡Podría ser una emboscada! ¡Franco tirador! ¡A cubierto! ¿Qué es lo? ¡Mira! ¡Un rifle de francotirador! ¡Dispárale! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está! ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué quieres? ¡Fuck! ¡Ah! Oscilación... ¡No te entiendo! ¡Luego me lo dices! ¡Vamos! ¡No te entiendo! ¡Luego me lo dices! ¡Avanzad! ¡Pero qué coño dices! ¡Luego me lo dices! ¡Encárgate de esos francotiradores mientras yo les entretengo! ¡Afirmativo! ¡A por los francotiradores! ¡Mi vida está en tus manos, tío! ¡Que sea lo que Dios quiera! ¡¿Me hablas a mí?! ¡¿Qué?! ¡Franco tirador a las 9! ¡¿Qué?! 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 ¡¿Yo?! ¡¿Qué quieres?! ¡Franco tirador a las 3! ¡¿Qué?! ¡¿A que?! ¡¿Qué?! ¡¿Y a más a mí?! ¡Ahhh! ¡¿Le gusta esa música?! ¡¿Pero qué coño dices?! ¡¿Luego me lo dices?! ¡Eso ha molado! ¡Eso ha molado! ¿Me hablas a mí? ¿Qué? ¡Fuego! ¡No te entiendo! ¡Luego me lo dices! ¿Pero qué coño dices? Luego me lo dices ¡Fuego! ¿Eh? ¿Yo? ¿Qué quieres? ¡Fuego! ¡Fuego! No puedo mover bien ¡Estoy en ello! ¡Fuego! ¿Te hablas a mí? ¿Qué? ¡Fuego! ¡No te entiendo! ¡Luego me lo dices! ¡Para! ¡Munición! ¡Para! ¡Entendido! ¡Regrupados! ¡Ah! ¡Funciona! ¡Ah! ¡Goodbye! ¡Oh bueno! ¡¿Qué dices?! ¡Mira déjalo tío! ¡No te entiendo! ¡¡Pero que coño dices! ¡Luego me lo dices! ¡Mira déjalo tío! ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Carga! ¡Entendido! ¡Como quitarle un caramelo a un niño! ¡Oh! ¿Qué? ¿Yo? ¡Chucha! ¡No me he enterado de nada! ¡Calla! ¡Bien! Ya estamos cerca del punto de encuentro Por fin vamos a conocer a nuestro amigo el inglés Phillips dijo que es X-EVI 6 Un agente de verdad No uno de esos oficinistas ¡Ándate con ojo! ¡Entendido! ¡Entendido! ¡Eso es! Lo de la coalición internacional suena bien y tal Pero cada país tiene sus propios motivos ¡Nosotros también! ¡Tú y yo hermano! Confiamos el uno en el otro y en nadie más Así están las cosas ¡Buah! ¡Vaya rollo! ¡Nos hacemos viejos hermano! Estarás ya aburrido de mis historias ¡Qué monada! ¿Estás de cachondeo? Ya hay que ser cabrón ¡Joder! Bueno ¡Basta de chachara! ¡Hay que currar! ¡Me gusta currar! ¿Me llamabas colega? ¿Me llamabas colega?